Salale, Tayron. Aquí era porque era madera, ahí es porque se quedó, está todo completo, ahí está todo completo, ahí no va como tierra. ¿No se irá a ver? Ahí te queda el bote, ahí te salen, ahí te salen los gases. Esa está bromea, es todo. Es algo natural, es un lotónomo. ¿Cuánto? ¿Tres? ¿Hm? Omar me dijo que le grabas. ¿Cómo crees que voy a estudiar esto al Facebook pensando? Es lo que pensaste, ¿no? Pues en lo que estoy estudiando todo esto, ¿están viendo? ¿Están viendo esto? ¿Lo ven? Ah, chingada. ¿Sí? Sí, está más entero mi tío, me lo hago para allá. Sí, está más entero. Sí. ¿Qué es lo que hizo? ¿Sí? Bueno, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Te veo listo, se acaban haciendo bien, y te veo carlos. ¿Qué? Vente. Vájense para allá, que sigo la llamada. Te entero. Es que no quiero ver. No sé nada de malo, salgo una tirada. Me sirve, me huele feo. Si huele. Ahorita también me llegó el olorcito. ¿No trae cubrebocas? Ve como tiene sus guantes de la carne. Con eso se te quita, se pierde el olor. Se te ponía. ¡Cero Martín! Conoñe. Mutcos. Plus. Vente. ¡Suscríbete al canal! 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 Es carne. Ve, tú ponme una bolsita. ¿Quieres que lo eche? No. No, pero sé por qué viene con una bolsita esa. Porque es su pecho. Es carne. Pero la agarra como así, ¿no? Ah, no, porque es su playera. Camisa. ¡Gracias por ver el video!